Odiame por piedad Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odió, quiero más que indiferencia Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Te llamaste mujer con insistencia Pero del presente recuerda la experiencia Que tan solo se odia lo querido ¿Qué vale más un niño con orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la bruja Llevaremos la misma vestida ¿Qué vale más un niño con orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la bruja Llevaremos la misma vestida Si tú me odias quedaré yo convencido Que me amaste mujer con insistencia Pero del presente recuerda la experiencia Que tan solo se odia lo querido Piensa que en el fondo de la bruja Onde más tu débil hermosura Puerta que en el fondo de la bruja La relación con orgullosa Gracias.